Si los pastores luchamos juntos y en unión Gloria a Jesucristo mi rey Decididos llegaremos a las naciones Y te va a perder la liberación más rápido Me ganan las naciones hermano Como Cristo nos manda Como Cristo nos manda mi hermano Wow Al caído Levantar Levantar Amén 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 Wow mi hermano querido Bueno mi hermano Continuamos con esta segunda La continuación de esta enseñanza Sobre el formulario Del formulario de liberación Son preguntas claves que a usted Si la maneja Si usted maneja Es más Usted debe darle Que siempre sea así Cada persona que usted vaya a hacer la liberación La persona ya tenga este formulario Ya deligenciado Y ya renunciado Y perdonado Todo Para que cuando usted Cuando empiece la confrontación del enemigo Sea más fácil la liberación Ok hermano Así que es importante esto Muy importante esto Bien hermano Vamos a comenzar con oración Porque sabemos que esto es clave Esta información es clave hermano Y necesitamos que esto llegue Ok Se hace una salida Y mi rey Decir la honra La gloria Siempre Jesús Siempre Siempre Rey del rey Mi Dios Tú nos estás enseñando Estás dando a conocer Muchas cosas aquí Para tu pueblo Que tu pueblo Señor se ha entrenado Y liberado Y liberado Y liberar a mucha gente Jesús Gracias Rey del rey Santo Espíritu de Dios Gracias por tu tremenda Compañía con otro Gracias siempre De estar conmigo aquí Porque Señor Estoy cansado Mi cuerpo Pero tú me das Que da fuerza Para seguir haciendo esto Mi rey Y entusiasmo de todo Jesucristo Gracias por tu santo de Dios Para ahí en tu nombre Mi rey Yo lo comando A todo el espíritu Que quiera afectar Esta comunicación Te suelto De aquí Te envío para dentro A vivo En el nombre de Jesucristo Y le ordeno En el nombre de Jesús Suelte el entendimiento De la persona Que le ha hecho esta conferencia Fuera ahí En el nombre de Jesús Suelte no Sale de ahí En el nombre de Jesús De monomentira De engaño De duda Incredibilidad De confusión Y asociados Los expulsos En el nombre de Jesús Fuera ahí Para siempre No permito que ningún demonio Se quedando vuelta acá En el nombre de Jesús Rey de rey En mi reino Cuidemos con tu sangre Mi rey Y seguimos esta conferencia Jesús Gracias rey Gracias rey Ya saben mi hermano Estén en estas conferencias En los libros Y también En todos los libros Tenemos Que recuerden Que tenemos los libros Estos Que son tremendos Toda la escuela Va a tener los libros De liberación Y hermano Porque es necesario Todo esto es en el cielo Y todo debe tener Esta información Para el unicornio de Jesús Ven Seguimos hermano Seguimos estas preguntas aquí Ok Del libro De las preguntas De las preguntas generales Estas preguntas son claves Como repito Si usted logra entenderla hermano Más fácil la liberación Entonces En las preguntas estas Recuerden Cada pregunta Se hace Con un objetivo No investigar La vida de la persona Para decir O sea Para leer público No Es para saber Identificar Que demonios Por su mente Demonios Entraron con ese personal A la puerta De hecho Siempre entran demonios Si hay demonios Entonces De acuerdo a eso Usted puede Echar los demonios fácilmente Así que no va a hacer Un repaso anteriormente De todo Pero váyanse a la página A la conferencia anterior Y él le explicó todo eso Esto es claro Hombre una pregunta Que hago siempre Yo ese es ¿Es usted orgulloso Orgullosa? Entonces la persona dice Que si O usted fue orgulloso La persona dice Que si De hecho Hay demonios De rebeldía Hay de rebelión De desobediencia Entonces ya sabe Usted que tiene que Expulsar a ese demonio En el nombre de Jesucristo Ya usted Está apuntándolo Recuerde que usted Hace la pregunta La gente Le entrega La persona Usted es formulario Formulario Y la persona Lo llena Cuando le llegue La cita con usted Ya usted Le trae esa información O ya Entrómente Le entrega esa información A usted Y ya lo que usted va a hacer Es expulsar Lo que usted analiza ahí Va a expulsar El demonio Que está ahí De hecho La persona Tiene que haber renunciado Ya a eso Todo eso lo explico En los videos Entonces la puerta Orgulloso Es clave Porque cuando Hay un demonio Orgullo Es un cuento Un problema Mucha gente Tiene mucho orgullo De hecho De hecho Cuando uno Cuando uno Te identifica La persona Cuando es orgullosa Cuando es orgullosa La persona La No quiere En el año Formulario O sea No, que no sé qué O algo raro Entonces Es clave Esa pregunta Otra pregunta Es la pornografía ¿Ha visto pornografía? Sí o no Recuerda que Estos pecados Fueron Actualmente Actuados Están actuando Actualmente O lo hizo O lo hizo Antes de ser cristiano O durante ser cristiano Esa pregunta Se aplica en todo Porque recuerden Que los demonios No se van Si usted Hice pornografía Antes de ser cristiano Usted se da a Jesucristo Y todo Se lo perdona Pero el demonio No se va El demonio No se queda ahí ¿Se acuerden de eso? Es muy clave Entonces las preguntas Son para antes O después No importa No importa Igual El de orgulloso Antes de ser orgulloso Después de ser orgulloso Bueno Para ese demonio Seguro Se está escondido ahí De alguna forma Se va a manifestar Ese demonio Así que Hay que sacarlo Entonces Eso aplica a todo Entonces la pornografía Es clave Si o no Explique Se ha masturbado También Si esa persona Se ha masturbado Si es hombre o mujer Hay demonio de masturbación Ahí Ha visto O ha practicado Sexo con animales Homosexualismo Lesbianismo Prostitución Si o no Explique Entonces Es clave Es clave Si dice que si Es una de esas Hay que sacarlo Yo he sacado Hermano Cristo ha sacado Hasta demonio De animales De burros De burras Ha sacado Demonio Espíritu De burras Y se van Cuando salen Cuando salen Relinchan Ellos Hacen sus bullas Ahí Tremendo Entonces Es muy común Y hay que Se la pregunta Eso Ha visto O practicado La fornicación Si la persona Ha hecho Fornicación Hay demonio De fornicación Ahí El área sexual Hermano Es de donde más Entran demonios Hermano Y es una Veración tremenda Contra el señor Es pecado Ya Entonces Esa pregunta Hay que hacerla Hay que hacer esa pregunta Y Y Y Hay mucha gente Que tienen Los demonios Ahí En esa área Ha sido Adúltero Esa persona Ha sido casada Y Ha sido Adúltero Entonces Si o no Bueno Hay demonios Entonces Usted va sacando Eso Vive en unión libre Sin estar casado O sea Vive en unión libre Eh Unión libre Sin estar casado Eso es muy común Y hasta cristiano Todas siguen Años de cristianismo Todas siguen De De Así Vive en unión libre Con la persona Y saben que eso es pecado Y entre los ojos de Dios Es pecado Y es peligroso también eso Hasta puede perder la salvación Porque Eso es muy delicado Y Entonces Hay que sacar Los demonios que están ahí Entonces La parte de unión libre Hermanos Es clave hermanos Hay que arreglar Otra vida Hay que dejar Hay muchas cosas Que el mundo hace Y nosotros no debemos Hacer esas cosas Y Dios Dios es Santo Santo Y más somos cristianos Él requiere que nosotros Samos más santos Porque si no santifiquemos aún más Y lo ofendemos a Él Lo ofendemos Cuando pecamos Lo ofendemos a Jesucristo Lo ofendemos Lo ofendemos Él sufre y ora Porque dice ¿Por qué? Si son un presoso Tesoro Porque ustedes van a ofender a mí Yo morí por usted En la cruz del caballo Para que no hagan eso Ok Otra puerta muy común Vendrá la demoníaca Estas preguntas son para usted Su esposo o esposa Novio o novia Ya que cada persona Trae consigo Ataduras demoníacas De su pasado Que también le podrían estar afectando Además Estas preguntas se aplican En el tiempo presente o pasado Ok Es posible que ahora no las practique Pero antes si las hizo Estas preguntas O sea Todo lo estoy viendo Desde el libro Entonces Estas preguntas se aplican Para todo el mundo ¿Con cuántas novias O amigos O novios Ha tenido sexo? Hay un hijo Hay mucha gente Que están atadas Por ese lado Es clave Si usted No que tuve Dos Tres Cinco Diez Ahí uno dice No hasta Hasta la cuenta La he perdido Bueno hermano Hay esta dura De la demoníaca Fuertemente Ahí Tienen que ser La persona Tiene que ser con calma Bueno Ahí demonios No aplica muchas cosas Porque eso Eso ya lo he explicado En los libros En las conferencias Pero hay demonios Ahí Tienen que la persona Sacar sus blocos Demonios que están ahí Ok Es clave Esta me pregunta Muy clave Conoce o sospecha Si alguna pareja Pasada o familiar Practica O practicaba brujería En esta área Hermano Como lo repito Muchas veces Usted le ha dicho Ya A la mayoría de la gente Que ha hecho liberación Al 95% Para no decir Caje todas Digamos Caje todas Se la han sacado Demonios De brujería Ok Brujerías Brujerías Entonces Si la persona A ti sigue Familiado O alguien Practica brujería Es una alerta Para usted Ojo Hay demonios Ahí Échelos Esta otra Otra pregunta Acabó que yo Cuántas veces Eso de brujería Wow hermano Es terrible 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 Y Wow Eso es que a veces Eso es que a veces Se ve más Y Y lo ven ya Como comunes Eh Hasta Presidentes De países Andan con chamanes Con brujos Se hacen baños Y cosas ahí Pastos O sea Hermanos Esto es tremendo Esto es tremendo Lo ven hasta Lo publica en la televisión Lo ven como normal Wow Es que por eso Dice la palabra de Dios En el final del tiempo O sea A lo bueno Le van a decir Lo van a Que está mal Que es malo Y a lo malo Que está bueno Que es bueno O sea Y por eso Jesús dice Dice su palabra Eh Cuando yo regrese Se va a interesar Por ustedes Acaso Encontraré Fe O sea Acaso Encontraré Que la gente Crea Porque Tu cabeza Es Wow Mi hermano La 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 brujería Son Los agentes Son agentes Satanás Esas personas Esas personas Que están Están Dejándose Por Satanás Ahí Para atacar Eso es un rollo Brujería Es un rollo Así que no tenemos Temor De nada En absoluto Ellos Tienen temor De nosotros Dorsiados Se ha parado Es que son preguntas Que la gente Que muchos cometemos O cometíamos Antes Es que Que Son puertes Entra la demonía Que hermano Hay demonios Muchos traumas Ahí Si divorcios Cada separación Cada divorcio Son traumas Entra en demonios Traumas Hay falta de perdón O sea Hay muchas cosas Que pueden encarlarar Su vida Hay demonios Ahí Hay demonios Ahí Hay demonios Ahí Hombre ¿Cómo usa uno Que hay demonios No demonios Oh Mire la Mire la A veces Mire la Mire la Mire la La Las manifestaciones Hay una enfermedad Ahí Ahí hermano Lo más seguro Que hay demonios Hay Hay que sacarla Hay que Dolor Hay demonios Hay Sencillo Entonces Que está arruinado Que no tiene dinero Que no consigue dinero Que la plata No sé qué Hermano Lo más seguro Que hay demonios Ahí Sencillo Bueno Ustedes saben eso Esto lo explico Siempre en las liberaciones Tiene o tuvo enemigos Ha peleado Está disgustado Explique Esa es clave Porque hay siempre Los enemigos Las personas Lo que hacen es Echar demonios A brujería O palabra de maldición Y cada palabra de maldición Si usted no está preparado Hermano Esa palabra de maldición Va a acompañar De demonios Recuerde Va a la palabra Go a un demonio O sea Como si la palabra De la palabra Y va a un demonio ¿Cuás? Entra usted Si usted no está preparado Para romper esa Esa maldición O usted hace esa maldición Por eso es importante Hermano Todo lo que tenemos Estas conferencias En la página Tengo ahí Para que usted No Ustedes no Andan amargados Intranquilos Ahí tengo una página Oraciones Claves Que yo las practico diario Yo no me confío Y eso es para todos ustedes Están en liberación O van a aprender liberación O que hay una vida Ustedes Tranquila En victoria de Jesucristo Deben andar siempre Alerta Eso lo dijo Alerta 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 Pues la gente Lo vive tan confiado La gente Que vive dormida Con la confianza Hermano A veces Confianza No No hay caso Dice eso Alerta Es alerta Porque el enemigo Anda como un león rugiente Buscando a quien devorar Sí Usted puede ir La palabra de Dios O otra cosa Sí, sí, sí Pero tiene que ir Alerta Alerta es diferente Hermano Le pido la palabra de Dios O otra cosa Porque usted es alerta 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 es orando Reprendiendo Destruyendo brujería Pacto Lo que sea Palabra de maldición Que el enemigo Que hay personas Que no le gustan de uno Señor A esa persona Mi Dios santo Que todo Esa persona Maldición Que desea el mal Para mí Que se convierta Para mí En bendición Señor Señor En tu nombre Señor Que hay Ronco Su maldición Porque la maldición Inmerecida No llega Así que se van Todos los monos Que fueran enviados En que el nombre De Jesús Fuera en el nombre De Jesucristo Señor Te ruego Que a esa persona Yo la bendigo No la conozco Yo la bendigo En tu nombre Jesús Señor Y que te conozcan Dale Señor Que te conozcan A ti Jesucristo Para que sean salvas Señor La bendigo En que te conozcan A ti Jesucristo Siempre esto Esto siempre es así Hermanos Hay que hacerlo ¿Cuándo? Todas las veces Hermanos ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Todas las veces ¿Cuándo? En la mañana Tarde Con ustedes Un hábito No lo hago como costumbre Yo lo hago como costumbre Y usted que está en liberación O va a estar en liberación O usted en un video Hermano Es más Cuando ustedes preparas en esto Y esta conferencia Para ustedes Entonces tú Tienes enemigos Hay que perdonar Peleados Disgustados Ahí garrón Otra pregunta ¿Tiene usted? ¿Usted tiene O le tienen envidia? Si No A esta persona En envidia Ay hermano Entonces ojo No reciba usted Ni un vaso de agua Es más Ni una ofrenda De aquella persona Que usted sabe Que tiene envidia A usted ¿Recuerda? Una ofrenda ¿Por qué? Porque hermano Porque esa ofrenda Aunque sea de dinero O lo que sea La pueden ellos Contriden envidia Quieren ustedes destruirlos Le pueden enviar a usted Hermanos Una brujería Eran unas palabras Hay Pam pam Porque eso lo investiga Eso es sencillo Pam pam Y le mandan a usted Cuando usted agarra Ese plata O ese lo que sea usted Le entra el demonio ¿Qué tal? Usted no Si prepara No lo agarra preparado Recuerden que Todo lo que recibamos Hay que darle Gracias al Señor Bendecilo Hay que hacerlo Siempre hagan eso Por favor Todo eso lo explico En las conferencias anteriores ¿Ok? Todo está explicado Y también lo olvido Por eso es bueno Que lean Estudien todas las conferencias Iglesia Jesucristo levantó Este ministerio Para ustedes Para el cuerpo de Cristo Que está muy dormido Está muy dormido Esto es ahora Para todos ustedes Para todos nosotros ¿Ven? Ustedes usan alcohol Drogas Cocaína Marihuana Demón Adicciones Recuerden Cada puerta de esas No solamente Un solo demonio Los demonios Casi no van uno solo Los demonios Van un equipo Entre un equipo Son varios que entran Por ejemplo El de la droga De la cocaína Marihuana Son demonios Esta Esta es la droga adicción Llega el de la adicción De ahí sigue también El demonio De enfermedad De muerte Es un paquete que entran De robo Tienen que robar El demonio Que están en Paquete Esta Este es un demonio Que es muy común hoy en día ¿Usted tiene tatuajes En su cuerpo? Si y no Dice si Alerta hermano Tienen que usted Sacar el demonio De que entró Por ese pecado Que la persona cometió Tienen que sacarlo Eso de tatuaje Mi hermano Wow Wow Mi hermano Como usted ve Hoy en día Cada vez más Y más Se ve Eso tatuaje Por tu hermano Yo no sé Esto Donde iba a llegar Pero estamos Estamos en el final del tiempo Estamos en el final del tiempo Yo no sé Que buscan Que buscan la gente Que buscan la gente con tatuase Para llamar Más atención Yo no sé Es locura Es demoniaco Porque incluso yo he visto Visto Mujeres hermosas Que son O sea que no tienen Inicidad de ponerse Tanto rollo O sea son hermosas Y se ponen Cosas raras Para llamar Más atención Wow Tremendo Futbolistas Gente de Deporte Deportistas Ahí Tiene un buen físico Y para qué tanto rollo Incluso físico Fama Dinero Todo el cuento Y para llamar Atención Porque eso es Para llamar Atención Eso es que la persona Que quiere llamar Atención Tiene demonio De rechazo A la persona Tienes un demonio De rechazo Que para sentirse Ellos Alagados Se ponen cosas Ahí Y los demonios Ahí Que se hacen Tremendo Tremendo Yo aquí en Estados Unidos Que vivo hermano Aquí Wow Bueno Hoy en todos los países Puro tatuaje Demonio Que están ahí Hay que sacar Su demonio Hay que sacar Su demonio Ahora Si usted es cristiano Y usted ya Usted ya es cristiano Y ya tiene Ese tatuaje ahí Una calavera Cosas ahí Y no se puede quitar Aunque yo creo Que eso con láser Y creo que se quita Hago el intento Quitárselo Y si no se puede quitar Eso hermano Bueno Entonces Esa calavera Dibuje Es algo ahí Sobre eso Creo que se puede hacer Dibuje Es una rosa O algo diferente Y quítese ese Esqueleto Esa cosa ahí Debe hacerlo hermano Yo me lo quitaría Yo me quito ese rollo No voy a andar con ese cuento ahí No Recordó Me está recordando el pasado No, 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 no Y son demonios Que están ahí Que sacan su demonio Hay que sacarlos Sigamos El hermano César Hernández Desde México Saludos Hay mucha gente conectada aquí Gloria a Dios por eso Bueno Gracias El hermano El hermano Eduardo Se conectó Se conectó Bueno Gracias a Dios Bueno Esta La pregunta ¿Usted tiene algún amuleto Para la protección O la buena suerte O por cualquier otra razón Al papá? Hermano Cristiano Todavía Creen en esas cosas Y tienen eso Todavía en su casa En sus cosas Hasta su Hasta su cartera Hermano Y hay maldiciones Hay Cosas impuras Hay Demoniacas Hay Hay que sacar A sus demonios En el nombre de Jesús Pero eso es una alerta Este formulario es clave Este formulario no se encuentra En la internet No se encuentra No se encuentra En los libros El que está en internet En la página mía Tengo un formulario Por más Más tortito Porque de hecho A la gente Hasta no le gusta Ni escribir mucho No le gusta Bueno Con respecto A ese formulario En la página Creo que están los dos Está el cortico Y también este Porque necesitamos Que usted tenga Esas herramientas Ahora bien Como usted Como es guerrero Guerrero Tenga leído avanzado En los libros Está ese formulario Por si usted Utiliste ese formulario No lo puede conseguir Dígame Eso lo puede enviar Ok Necesitamos Que este formulario Usted lo tenga Lo tenga O le explicaré Donde conseguirlo Porque ese formulario Todo el mundo debe tenerlo Todo el mundo debe tenerlo Tenía una pregunta Pero está en un libro Ok Vamos a hacer un par de más Para orar Porque esto aquí es largo Hizo que Otra pregunta ¿Tiene o tuvo Alguna imagen Objetos de idolatría Rosarios Estampita de santos O alguna otra idolatría Relacionada al catolicismo Están en su cuello Cuarto Casa Auto Oficina Explique Ay Dios mío Señor Que se unice Su palabra Mi pueblo Se perdió Por falta de conocimiento Y se aplica Incluso En todo Hasta en secular Sin conocimiento Hermano Usted comete Muchos errores Hermano Y lo espiritual Ofende mucho Al señor Y entran demonios Ahí Porque la paga El pecado Es muerte Es sufrimiento Todo Escase Todo Entonces Esta aquí Muchos de nosotros Comentamos Este problema Porque todos Casi todos Hemos venido De la iglesia De la iglesia tradicional Por la gracia de Dios Nos sacó de allá No la luz Pero Esta cosa Es más delicada Esta pregunta Que me hagan Hago yo ahí ¿Ha sido bautizado Ante algún santo Santo entre comillas No Ejemplo Virgen de Carmen San Gregorio Etcétera Ay papá Wow Hermano A una familia entera A una familia entera Cristo A través de mí Sacó El espíritu demoníaco Ese Del Cristo negro Creo que es el Salvador Cristo Guatemala Cristo negro Hermano Habían se bautizados A ese santo A ese demonio Todos Tenían ese demonio Nueva familia entera Entonces Si usted Hace la pregunta Que hace liberado Usted Hizo eso Hay problema Hay problema Esta También muy clave Esta pregunta Eso del Cristo negro Fue tremendo Esa liberación Todos Tenían A ese demonio Todos Wow Tremendo Yo no conocía De eso Bueno hermano Yo en este ministerio O sea Yo conozco cosas Ahora por este ministerio Porque yo Yo como decía Yo era santurrón No sabía muchas cosas Lógico Esto es muy grande Como este ministerio A nivel mundial Entonces muchas cosas A los otros países Que uno desconoce Pero eso El escrito negro Incluso me dicen Que era Me contaba Esa gente Que son colas Colas Que va gente A Como que un cerro Algo así No sé Van a ese lugar Donde está El escrito negro Tremendo Y ese demonio Con escrito negro En busca Lo tengo Yo lo tengo en youtube Y yo Yo lo entrevisté Cuando encuentro Demonios así Que son Dizque grandes Así Conocidos Yo lo Por eso Que el nombre Es escrito negro Entonces yo los entrevisto Y ese demonio Diciendo cosas Todos son míos Todos los que son Motivados por mí Son míos Tremendo Tremendo Gloria Deco Fue libre Gloria Deco fue libre Pero no fue libre Entera Entera Así que si usted Es de ese país Y ha estado En eso Ha estado en esas cosas Y todavía está Hermano O aquí tienes familiares Envíale este video Hermano Que se ve Dios mío Porque tú Si esas almas Son mías Mías Tremendo Tremendo ¿Por qué le pusieron Su nombre? Por ejemplo Usted no podía nacer Y su mamá Le rezó a San Pedro Y por eso se llama Pedro A San Pedro Dice que Cadoran Y tal Es O Vierge María Y tal Eso hermano Ese mono Está ahí hermano Casi siempre Está ese mono Hermano Aunque usted No sea cristiano Ese mono Sigue ahí Y lo pelea Dice No es que yo aquí Todo lo que me lo entregaron A mí Me lo entregaron A mí Entonces analice mucho El nombre El segundo nombre Pregunte Averigüe Averigüe ¿Por qué le pusieron Su nombre? He encontrado casos En donde le encontré El nombre que le colocaron A la persona Fue una mujer Están todos los videos Vean todos los videos Todos los que están En la conferencia Que están ahí Los videos de YouTube Todos los que están ahí Eso es bueno Que hay que investigar Le colocaron El nombre a ella Creo que fue A ella De la tía O era un hombre No me acuerdo Del tío de la tía Que se había muerto Le habían colocado El nombre del tío Que se había muerto Cuando me entero Esa cosa Ahí Sencillo Es que el nombre De Jesucristo Lo que es el nombre De Jesucristo El demonio Que entró Por el tío Tal, tal Tal ahí Aquí estoy Aquí sí Aquí estoy Esa que ellos hablan Como los videos Ustedes ellos hablan Tremendo Entonces Delicado Esto Usted ha hecho brujerías Pactos Sí o no Si usted ha hecho Pactos de brujerías Ahí hay demonios Ok Recuerden Esto aplica A antepasados Si usted se ha hecho Antepasados Hicieron eso También Ok Todo eso Todo Wow Conoce o sospecha O sospecha Que hayan realizado Pactos de brujería En usted O sus ancestros Sí o no Explique Ok Si usted Le hayan hecho La anterior pregunta Que se fue Es Usted ha hecho brujería Porque mucha gente Que ha hecho brujería Usted ha hecho brujerías Ha hecho pactos Usted ha hecho pactos Cuando usted ve que En México Las famosas limpias Eso es brujería Hermano Usted va allá Eso es brujería Hermano O usted Para conseguir A la esposa O la esposa Ha hecho brujería Muy común A la novia Muy común Al novio Muy común Echan brujerías Yo he tenido casos Aquí Hermano Donde No Ustedes me han visto Muchas veces Bueno no estoy para Grosar todas estas cosas Pero Como estamos Y después vamos a hablar A las puertas Todo uno por una Demoníaca Que esto es largo Pero después Voy a hablar muchas cosas Pero ahora mismo Estoy enfocado en esto Quiero enfocarme en esto 35 Vamos un poquito aquí Esta y paro aquí Ok Conoce A qué se dedicaban Los anteriores Inclinos Donde usted Vive O vivió Qué pecados Practicaban Ojo eso Voy a parar aquí Y continúo después Pero Esa es delicada Hermana Muchos de ustedes Hermanos Incluido también Yo Hemos caído Una trampita De eso hermano Bueno yo no caí Una trampa De eso Gracias a Dios No Pero mucha gente Ha caído De eso En su casa Quien vivió Antes usted iba a ir ahí Si usted de renta Mire ahí Porque mucha gente Es posible que esa casa Estaba maldita Es posible que Entre los integrinos En esa casa Vivían en unión libre Es posible que metían droga Es posible que metían droga Es posible que metieron Fobricación, adulterio Jugaban droga Cualquier cosa Esta maldita hermano Hay demonios ahí todavía Hay que Todo eso lo explico en los libros Todo eso lo explico en la conferencia Que hay que hacer para eso Todos Ustedes tienen que ver Todas esas cosas hermano Y recuerden que los demonios No entran a jugar Entran a matar Roba a destruir Entonces muchas cosas Que tiene usted Que tiene usted Son consecuencias De errores Por falta de conocimiento Por falta de detalles Que entra un demonio en usted Y usted no sabe No, usted es en santidad Señor que hay pecado Hace algo ahí Algo hay Algo hay hermano Por eso este ministerio Por eso Dios levantó Este ministerio A su iglesia hermano Y comenta Este ministerio A tu mundo Diga A tu mundo Este ministerio Necesitamos que Todo uno conozca esto Una pregunta Que la gente Conoce a qué Se dedicaban Los anteriores inquilinos Donde vive usted Se Investiga usted Quienes vivieron En su casa Allá antes De vivir en su casa Es importante Qué pecados Practicaban ellos Si dicen Ustedes No, yo No, en esta casa En esta casa Vivió una persona Que eran Que eran drogadictas Ok Entonces Ojo Eso es signo Signo Alerta De que hay algo Lo más seguro Que hay algo Que esa casa Quedó maldita Porque como Así practican Cosas así Lo que sea Eso queda maldito Y los demonios Tienen derecho legal Están en esa casa Ok Se quedan alrededor Entonces usted Puede estar sufriendo Con cosas En su casa Que no son pecados Ustedes Si no pecados Anteriores Pero Averigua eso Cuando usted vea Eso que hace Alguien liberación Ensegada Pregunta Ustedes Díganse El demonio Que está Que fuera Estar ahí Ok Entonces Importante eso O si eran brujos Practican Brujería Muchas cosas Tienen que preguntar Ok Si Y para que Saquese Bueno Que está Ahí Esta Oro Para limpiar Entre comillas Limpiar Espiritualmente Su casa Antes de mudarse Ese es claro También Cuando uno se va A mover un lugar Las personas De morar De limpiar La casa En los libros Explico Cómo limpiar Sacar todo Ok Incluso La conferencia Anteriores Explico Todas esas cosas Ok Ya esto Supuestamente Octámbito Por la conferencia Anteriores Repito Supuestamente Octámbito La conferencia Anteriores Por eso Es una secuencia De invento La conferencia Anteriores Que yo explico Todas esas cosas Ya estoy en fumar La pena Ya La hora De liberación Ya Entonces A veces La persona De oro Antes mudarse A su casa Oro Por esa casa Sacó Lo que estaban Ahí Lo hizo No lo hizo De campo Este es clave Conoce Algún vecino Cercano Que practica El ocultismo También es clave Usted sabe Que algún Ocultismo Es clave Ahora Si usted Es un perado Cristiano Ese demonio Esa persona Sabería Que usted Practicar Que usted Cristiano Y Usted Lo podrían Estar Atacando Entonces Es importante Saber Eso Para que Ustedes Puedan Saber Cómo Hacer La persona Liberación O Hacer Siste Autoliberación O Usted O Usted A la persona Que sea Libre Este es clave Para el mundo Este es clave Este Desde que se mudaron Esta nueva casa Comenzaron problemas Entonces No De que Si 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 Aunque No De que Esta casa Llegué En La nueva casa Arruina Enfermedad Lo que sea Son señales Que hay De monos Ahí En Esa casa De esa casa Y Entonces También Tanto Aumentando Entonces También Es clave Ojo Pastor Ojo Persona Toda Esta información Es clave 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 Otra pregunta Que hago Hay peleas Griterías Pesadez Escasez En su casa Con su vida Son señales Si Explique No Que tal Bueno Hay cosas Y buscarlo Enseguida Otra pregunta Que hago Yo Siente Ruidos Extraños En su casa Si o no Que Entonces Si Ya saben Esa que Se ve Bueno Que está El hermano Salzando Se me queman Los demonios Muchos En los procesos Si los procesos Me que uno Procede Si se Tengo Varias Personas Que Tengo Aquí Yo Con más La experiencia Que tengo Yo He encontrado Todos esos Demonios He encontrado Yo En las liberaciones Muchas cosas Entonces O eso Y tú Saben Donde Donde Se mete Más El demonio Que El demonio Donde Se mete El demonio De Que Cree Tú Y Los Hogares Matrimonio De A la Cama No Dice El demonio No El pase Que Nosotros Habitamos Bajo La cama Tremendo Para Divorce Que El Esposo Esposa Se Pelé No Hasta El Real 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 En el Nombre De Jesús Tenemos Toda Victoria Por eso Hay que Conocer Que Conocimiento Mi Pueblo Se Perde Por Falta De Conocimiento Y Conocer La Verdad La Libe El Conocimiento Trae Verdad La Libertad Es Que Saber Y Uno Sabe Cómo Es El Asunto Ya Entonces Es Importante Conocer Eso Adquirir Conocimiento Otra Pregunta Que La Gente Yo A Acetar Ha Tenido Acidentes O Traumas Ejemplos Atracos Choque De Auto Operaciones O Algo Si Si O No Explique Dice La Persona No Que Yo Cito Un Accidente O Una Cirugía Cae Siempre En Esas Cosas Son Traumas Entran Demonios Ahí De Temor De Enfermedad De Muerte Si O En Hospital De Emergencia Entra Mucho De Muerte En Enfermedades 50 Hermano Entonces Ojo También Ahí Enfóquese Ahí Te Sacar De Bueno Que Está En Número De Jesucristo Hermano Que Tal Enseñanza Hermano Amén Excelente Muy Bien Son Cosas Que No Sabia La Gente La Verdad Que No Sabe Para Eso Es un Puso Que Ministerio Para Todo Mundo Aprender Ser Libre Un Poco Libre Y Que El Número De Su Re Desarrega Un Poco De Bueno Que Están Atormentando No Hay La Gente Y Número De Jesús Todos Saben En Cuáles Son Sus Enfermedades Subrimientos No Que Sufro Tal Cosa Bueno Hermano Ahí Está El Esta Que Medicina Toma Usted Que Medicina Toma Usted No Da Punto Que Hacer Por E Porque Hay Muchas Medicinas Que Son El Médico La Receta Pero Esa Medicina Mucha Ella Traen Espectos Secundarios Espectos Secundarios Entonces Es posible Que La Persona No Esté Enferma No Tengo Un Demonio Por Si No Que Es Por Esa Enfermedad Sino Que Esa Enfermedad Es Producida Por La Pastilla Está Tomando Ahí Entonces Hay Gente Que El Tengo Tengo Más Detallado Que Miren Eso O Incluso Encontramos Mirar Me Falta Verificar Esto Me Falta Verificar Aunque Ya Tenía De hecho No Inicia Verificar Es Cierto La Mayoría De Medicinas Naturales La Mayoría Medicina Naturales Muchos De Efecto Pero Que Vaya Hace El Efecto Enviado Pero Un Demonio Para No Venga A Jugar Y Lo Quitan Pero Hacen Otras Cosas Más Es Un Astuto Mente Entonces Es Clave Y Entonces Siempre Usa Medicina Naturales Estudian Cualquier Cosa Y Rompan Brujería Todas Cosas El Nombre De Jesucristo Y Cuídense Hermanos Que Cuidarse Que Cuidarse No Va El Nombre Ahora Por Ahora Encontré Unos Una Una Que Está En El Equipo Liberación En Donde Encontró Cantidades De Demonios De Productos Naturales Muy Conocidos A Nivel Mundial No Varon No Ver Todavía Que No Verificar Bien Eso Porque Ya Sacamos El Bueno Bueno Hermano Yo con Esa Relación A Esa 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 Pero Si Personalmente Si He Encontrado He Encontrado Muchos Demonios Por Que Usan Porque La Persona En Este Caso Esa Esa Lo Ajá Ya Uno Te lo hago La pregunta Cuando Empezó Con Eso Que Estaba Pasando Recuerda Que Todo Tiene Su Causa Siempre La Causa Oiga Y Eso Cuando Le Empezó Que Tiempo Hace Empezó Dijo No Mijo Eso Empezó A mi Tal Fecha Me Acuerdo Perfectamente Que Desde El Día Que Yo Fui Hice Tal Tal Y Compré Y Compré Esa Pastilla Para Que Me Tomé La Pastilla Esa Naturales Enseguida Me Empezó Ese Tic Y Dije Ah Bueno Y Dice Ella Y A Propósito Yo Esa Pastilla Ese Frasquito Lo Tengo Guardado Aunque Si Traigalo Perfectamente Trae El Frasquito De La Pastilla Y Dice Yo Apenas Que Empezó Este Tic Muchos Años Ya Con Ese Tic Así Así Una Señora Así Hablando Con Y Era Así Entonces Ya Pues Ya Sencillo Era Producto De Eso Ella Identificó De donde Arrancó El Asunto Lo Que No Sabía Era Como Como No Sabía Que Era Un Demono No Se Esa Cosa Por Ser Conociente Esclave Sencillo Entonces Lo Que Hice Fue Rompí Eso Lo Anulé En el Hombro De Jesús Y Le Dije Al Demon Que Se Fuera Se Fue El Demonio De Ese Momento Esa Mujer Se Le Quitó Enseguida Al Ties Automáticamente Se Le Quitó Claro Porque Era El Demonio Incluso Me Encontré Con Ella No Me Encontré Con Ella Me Encontré Con Una Persona Que Estaba Con Ella Ese Día Unos Años Después Y Me Dijo Te Acuerdas Roger Que La Señora Tal 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 Le Dec Bueno Dejen Saber Roger Ni Más Se Tiene Ese Movimiento Se Le Quitó Enseguida El Demonio Entonces Hay muchas Cosas Muchas Cosas Muchas Cosas Cosas Que Hay Que Uno Dios Mío Amparan Tenga Mis Nicolás Nosotros Mi Hermano Dios Mío Dios Mío Estuve Leyendo Estuve Leyendo Levítico Capítulo 19 18 20 Tremendo Lo Que Dice El Señor A A A A A Léanselo 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 Lo que Eso Todo Tiene Vigencia Lo Que Dice Ahí Dios Tiene Vigencia Hermano Vigencia Y Puro Pecado Le Dijo No Hagan Esto Esto Porque Esas Naciones La Cual Usted Van Entrar Ya Fueron Desechadas Porque Ellos Practicaban Eso Y Usted No Practique Esto Y Ahí Estaba De Mujeres Prohibiendo Señor Prohibiendo De Mujeres Haciendo El Señor De Hombre Prohibiendo El Seso Con Hombres Mujeres Con Mujeres Todo Eso Lo Habla Levítico Tremendo Tremendo Y Por eso Es que Fueron Destruídos Por eso Que Yo Lo Deseché Por eso Lo Expulcé Para que Ahora Usted No Haga Lo Mismo No Haga Lo Mismo No Se Contaminen Tantas Cosas Tantas Cosas Wow Que Dios Pero Dios Montó Este Batallón Es Un Guerrero Somos Los Guerreros De Último Tiempo Usted Es Un Guerrero Último Tiempo Y Agárrese Lo Que Usted Si Es Practique Y Haga Liberación Que El Señor Usted Lo Apoya Apoya Hablando De Un Caso De Investigar Donde Vio Esa Cosa Me Recuerdo Que Yo Estaba Muy Joven Muy Pelado Y Yo Con Mi Vecina Llegó Un Señor Que A veces Llegaba A Esa Casa Pero Se No Se Puente Y Trajo Tierra Negra Y Le Echó En La Casa Nosotros Lo Vimos No Se Cuenta Nosotros Lo Vimos Pelado Lo Vimos Mi Hermano A ratito La Señora Ahí Se Murió Se Murió Se Murieron De Ahí Llegaron Otros Vecinos Otra Gente Con Un Perros Hermosos Los Perros Murieron Enseguida Y El Señor Que Llegó Ahí Un Señor Que Llegó Con Con Todos Con Lleno De Vida Aradico Murió Mi Hermano Toda La Gente Tremendo Tremendo Murieron Murieron Ahí Estas Personas Ahí Por Eso Hay que Investigar Mis Pueblos Pero Por Falta De Conocimiento Hay que Investigar Hay que Investigar Bueno Sigamos Aquí Tremendo Por Esta Información En Bueno Por Eso Es Que Jesús Con Jesucristo Jesús Vino Quita Las Enfermedades Todos Jesús Te lo Quita Por Es La Clave Jesucristo Ser Lo De Jesús Nazaret Ser La Clave Con Celual Y Ya Son Que Están Ahí Y Él Nos Da Salud Porque Él Quita El Pecado Sufrimiento Dolor Porque Paga Muerte Para Quitar Pecado Se Quita Enseguida Hasta Jesús Venció La Que Usted Como Pastor O Usted Como Ministro De Dios Este Que Un Diabetes Es Un Demonio Sáquelo Un Demonio Si Lo Que Escribelo Hablando De Demonio Ahí Está En Página Internet Tanto Sobre Hablando Ahí Yo Soy Diabetes Yo Soy Quizofenia Yo Soy No Sé Que Yo Sé Que Es Tremendo Otra Pregunta Que Yo Esta Sufre Miedos Depresión Estrés Sencillo Dos por dos Son Gallina Es Gallina Es La gallina Lo pone Blanco Es Redondo Es Que Será Sencillo Esta Pregunta Me la hago Muy Claro Que Mucha Gente No No Y Mucha Gente Tiene Este Demonio Muchos Demonio Por Este Acto Si se murió Alguien Muy cercano Muy querido A usted Familiares Amigos De sus nombres Y detalles Si Mi mamá Se murió Un hijo Murió Un amigo Tal Muy amigo Mío Bueno Lo más seguro Que hay demonios De ese amigo Ahí en usted De hecho De hecho Casi siempre Hay Ojo Casi No quiero No quiero pecar Aquí Casi siempre Lo hay Demonios De esa persona En usted Pasado Tremendo 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 Hermano Lo he encontrado Muchas veces Así que también Esa pregunta Este Esto es Descrito Para el Cuerpo De Cristo Para nosotros Esta información Que está aquí Valiosa Este Fumulario No se encuentran En la página Mi Internet No Hay 51 Para Hay Se encuentran Un Pequeño Porque La gente La gente La gente La gente Lo gusta Leer Ni Menos Responder Entonces Pequeño Pero Que tenga Estos Libros Ahí está Todo Usted Hágalo Tan 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 Haciéndolo Funciona Todo Tengo Un Libros Aquí Anxime Todo Tengo Libros Acá Te Amor Libros Aquí Incluso Vamos A sacar Esos Libros Ya están El Repito Ese Formulario Ya lo tengo Ya disponible Para todos Ustedes Aunque Voy a sacar Aunque Ya Esta Conferencia Ya va a estar En un Libro De toda Esta Conferencia Que estoy Hablando Aquí En Este Mundo Usted De Yo De Todo Esto Va a Estar Un Libro Especialmente Para El Formulario Y La Explicación Esta Explicación En El Libro Es Un Solo Libro Para Eso Porque Esto Es muy Importante Que Todo Mundo Conozca Esto Y Este Libro Lo Tenga Todo El Mundo Y Va a Estar Igual Recuerda Va a Estar En La Serie De La Escuela Liberación En La Escuela Ya En La Serie De Los Libros Entrenados Soldados Para La Guerra Espiritual En Este Libro Va a Estar Toda Esa Información Ok Todo 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 Necesitamos Que Todo Conozca Esto Es Urgente Que Conozca Esto Así Que Si Entonces Saquen Eso Que Otra Pregunta Que Hago Trabajó En Funerarias Hospitales O Lugares Relacionados A Muerte Sangre Dolor Hermano Wow Tremendo Si Trabajó Funeraria Trabajó Trabajó O Este Pasado Presente En Hospitales Relacionados Con Muerte Sangre Dolor Hay Demonos Hay Demonos Usted Hermano Usted Lo Que Hace La Persona Ok Si Lo Que Hace Sería El Demonos Que El Número De Jesús El De Todo El De Todo Número Racionado A Ese Acto Esta Persona Aquí Se Va De Aquí O Si Que De Verdad No Verdad De Jesús Está Un Demon Racionado A Esto Sí Sí O No Responde O Habla Si Aquí Estoy O Si Quiere Que Formarlo Más Vaya La Página Mi A Inter Reca Y Tanto Eso Tanto Son Tantos Sus Testimonios Otra Pregunta Que Tiene Alguna Adicción Tiene Alguna Adicción Sí O No Adicción Al Cedarrillo Incluso Adicción Al Adicción Al Café Cualquier Esa Adicción Lógicamente Si Tiene Adicción De La Marihuana Pues También Más Claro Por Hay Cosas Que La Gente No Sabe Que Adicción No Sabe Que Demonios Hay Hay Gente Que Bebidas Y Cosas Así Hermano Esa Adicción Tiene Que Dejar Es Un Lado Hermano Sac Hacemos Lo Que Está Hay Gente Que Adicción Tantas Cosas De Lo Que Adicción O O Esta Pregunta Que Me Hago Ha Practicado Yoga Karate Artes Marciales Sí O No Ponga La Firma Que Ahí Están Los Demonios Hay De Eso Llamen El Demonio Kundalini Que Uno De Los Principales Hay Salen Enseguida Estos Son Que Clases Música Escucha Usted Ahora Y Ante Con Esa Cristiano Que Clases Música Pongala Ahí Siempre Hay Escrito De Muñaco He Encontrado Escrito De Muñaco De Aquí De Música De Baile Bastante Hermano Esa Música Cable Música Es Un Cuento Todas Gracias Ojalá Para la Música Rock Pues Rock La Música Todo lo que Música Secular Hermano Entra Mucho De Tristezas De Dolor Hermano De Fornicación De Miedo De Infidelidad De Despecho Tanto 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 el mismo juego con la música que usted escucha escucha, escucha esta no falla ha visto películas de terror violencia mágica como tremendo, bueno mis hermanos si ha visto películas de terror de violencia de magia hay están sus demonios ahí ya creo que dice la palabra de Dios en todo pensad en esto en todo lo bueno, en todo lo agradable en todo de honra, todo eso solo en esto pensad mi hermano, entonces cuando usted ve cosas así de terror, película eso demonio ahí tremendo, tremendo ese demonio de miedo de terror película esa bueno mis hermanos yo creo que con usted esta información es más que suficiente ahí usted se le ha abierto mucho los ojos a usted y usted le ha abierto los ojos a mucha gente porque usted va a ser usted es un guerrero usted va a practicar esto y va a gente que va a ser liberada usted le va a entregar esta información y el libro incluso que se ha comprado todos todos ustedes deben tener no uno sino varios libros de esta clase para cuando usted vea alguien quiere ser liberación usted le entrega vamos a querer ser libre vea este o cómpreme este libro véalo vea todo lo que está ahí para preparación en libro y formulario me lo llena y luego si para ser liberación esa persona va a leer todo esto que usted está aprendiendo aquí esa persona va a aprender muchas cosas mi hermano que va que va que va y es liberada ok entonces es importante todos deben tener toda esta información para la honra de gloria de Jesús necesitamos liberar mucha gente para guerrero esta clase es importantísima importantísima así que vamos a dejar por ahora mi hermano aquí ya y Cristo libera y nos vemos en la próxima clase recuerden la de Robert Muñoz el director de este ministerio de la liberación Cristo libera para las naciones y comparta comparta por favor esta información comparta esta escuela con todo el mundo por favor usted debe ser también un canal de bendición para mucha gente la gente no sabe estas cosas que se inscriban a la escuela yo sé que mucha gente no va a creer pero al menos Dios le va a poner el corazón le va a poner Dios va tiene preparado a quien va a creer entonces ustedes siguen mostrando este ministerio compartiendo la página compartiendo la información de este ministerio hermano y haga también liberación con usted necesitamos usar usted en guerrero para honrar y gloria de Jesús así que ahora nos vemos en la próxima lo bendigo a ustedes en el nombre poderoso de Jesucristo aquí eran todos los libros todas las series aquí eran todos 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 gloria a Jesucristo vamos que Cristo libero amén solo el nivel de Jesucristo de Jesucristo